Y en este mismo sentido, una cañada en el sector del Café de Herrera en Santo Domingo Oeste mantienen inundadas decenas de vivienda en esa zona. Virnalisi García se trasladó hasta allí para constatar esta situación y nos presenta el reporte. Alrededor de 28 familias tuvieron que abandonar sus viviendas producto de la inundación de las calles de Espaldo Duarte, la 4 y la 8. Además del gran volumen de agua, se observan muchos desperdicios, sobre todo botellas plásticas. Eternamente aquí estamos inundados. Aquí hay una situación de calamidad. Los vecinos se están yendo ya, se fueron todos desesperados por el agua, amado. Ya usted ve, el gobierno quiere cuatro años más, cuatro años más. ¿Y cómo le vamos a dar cuatro años donde los habitantes de este lugar, amado, está desesperado? Mire para allá, mire para allá, mire. Porque ahí antes había una cañada, pero han construido varias casas por ahí y ahora el agua no transita para allá, el agua se acumula solamente. Claro, tenemos que pasar a los pasajeros por quitas suenas. Porque está sueño y pasar por otro lado, porque por aquí realmente mire cómo está toda la basura y todo eso, que todo se acumula realmente y es una problemática que tenemos aquí. Cuentan que con las lluvias que iniciaron la noche del pasado viernes, la situación alcanzó su punto más crítico, porque el agua comenzó a entrar a sus viviendas. Bueno, aquí todo se perdió, todo se perdió. Bueno, mire mi casa de aquí, está vacía, pila de días, durmiendo en unos corchoncitos que dieron, ya usted sabe. Todos esos solares en el mirador del oeste lo hicieron casa y taparon el caos en el mar de esta desembocadura de agua. Los afectados manifestaron que están cansados de pedir a las autoridades solucionar los problemas de drenaje para no estar en estado de emergencia cada vez que llueve, pero sus llamados han sido en vano. Virna Lisi García les informó.